Sean todos bienvenidas y bienvenidos a este espacio llamado Kennedy Cultura en mi barrio Un podcast hecho desde el barrio, para el barrio y para el mundo Hola, hola, para todas y todas, quien les habla, Verónica Duarte Acededo 25 años de edad, mujer trans Para todas, todos y todes, soy lideresa y activista hace 3 años Cuando me ganó mi primer reinado, que es un reinado con sentido social Se llama Mujer Kennedy T, donde la cual coronan a una chica que haga liderazgo por su localidad Y en especial por los sectores LGBTIQ+, entonces pues desde aquí empieza como toda esta rama De liderar, de hacer convocatorias para todas estas mujeres trans, violentadas y vulnerables Para las personas de los sectores LGBTIQ+. Para mí pues digamos que es un honor pertenecer a este sector poblacional LGBTIQ+, Porque creo que hemos avanzado, aunque falta todavía mucho Hemos avanzado tanto en políticas públicas LGBT, en derechos humanos, en derechos de salud, en derechos educativos Entonces digamos que para mí es un honor porque aparte de que nos veían como un estigma Pues ahora nos ven como realmente somos Y somos arte, cultura, recreación, deporte Entonces para mí eso es un logro muy avanzado Y más pues porque el empoderamiento que doy para pues demás pares que vienen detrás de mí Hemos hecho jazz comunitarias, hemos hecho conciertos De hecho hace poco estuvimos en el concierto de paz y reconciliación LGBTIQ+, Fue en el marco del orgullo, del mes del orgullo Pues donde la cual abrimos con este gran concierto que se hizo aquí en la localidad de Kennedy Fue una apertura súper maravillosa donde la cual pues muchos pares LGBTIQ+, Donde muchos líderes, activistas, población adolescente, población niño, niñas, población adulta Pues estuvieron súper fenomenal Y desde estos espacios creo que se quita como todo este estigma de que la sociedad pues nos ha hecho ver Entonces pues desde allí hacíamos digamos que se hizo una obra de teatro Desde la casa colectiva Divas Totalas Se hizo un baile, varios bailes desde el grupo artístico Diverso Pandora Hicimos varios shows de Lipsy, varios shows de canto En la cual pues estuvieron participando en la casa Maris Digivenchi Y varias artistas más estuvieron pues desde la emisora Ay se me olvidó en este momento Pero pues si estuvieron varios artistas acompañándonos Y pues creo que fue un concierto muy gratificante Y muy conmovedor para toda la población LGBT La verdad no nos lo esperábamos que tuviera tanta acogida Y pues el año que viene vamos porque este gran concierto Se hagan un escenario como Movistar Arena Como el Teatro Jorge Eliezer Gaitán O pues escenarios que sean de talla internacional Para mí sí se ha beneficiado en varias cosas Tanto en lo territorial aquí en mi localidad de Kennedy Tanto en lo distrital y podría decir que en lo nacional Porque la verdad llegar a varias personas Llegar con el empoderamiento que he llegado para mis pares Digamos que en mi caso para mis hermanas y hermanos y hermanas trans Han sido súper satisfactorio porque el ver como ellos dicen Como si vamos a dejar digamos algunas dinámicas que ejercen Por demostrar que sí se puede, se puede ser más de lo que la sociedad nos ha dicho Entonces ese empoderamiento creo que me ha servido de mucho Y demostrarle a mis pares que sí se puede seguir adelante Entonces es como eso, como llegarle a muchas personas Y decirles como si se puede hacer teatro, si se puede hacer danza Si se puede cantar, si se puede estudiar, ser abogada, ser hotelera turística Ser ingeniera, ser secretaria Entonces para mí eso sí ha sido como algo que me llena Tanto a mí y escuchar sueños de muchas más personas Continuamos con este interesante tema en este subespacio Llamado Kennedy Cultura en mi Barrio Un podcast donde la cultura es la protagonista Los lugares seguros se podría decir que no existen Pero si se trabaja en conjunto con la población Con los que habitamos el territorio Se podría llegar a ser seguro Digamos que la seguridad no la damos nosotros mismas En cuanto, digamos, con qué red y afecto O con qué personas contamos en nuestro alrededor Porque pues digamos que si nos ponemos a analizar En el territorio de la localidad de Kennedy Pues digamos que las violencias de género El ser vulnerados, el que nos agredan Es un poco fuerte Pero creo que hemos avanzado en esa dinámica De cuidarnos entre nosotros mismos Entre la misma población Y pues eso se basa en crear una red de afecto En que si yo veo que de pronto al otro O al otro o a la otra Pues la están agrediendo Pues armo como esa barrera Y como no ven, no vamos a permitir Entonces yo creo que desde ahí Es el espacio seguro Y pues digamos que Si ya hablamos en términos Digamos como muy internos Digamos que para el sector Si hay varios lugares seguros En la localidad de Kennedy Podemos hablar de la quinta casa LGBTIQ+, Que se reinauguró hace poco Que queda en la zona occidente De la localidad de Kennedy Que es la casa LGBT Eduard Hernández Un gran líder que pues ya partió de este plano Pero que desde allí nos sigue dando Como ese empoderamiento Para las nuevas generaciones Para los nuevos líderes Para los nuevos activistas Entonces creo que ese Para mí en lo personal Sería un lugar seguro El otro lugar seguro Sería la casa de Juventud Iwoca Que es una casa Que también se encuentra ubicada Aquí en la localidad de Kennedy Y pues en Digamos que en los En los territorios donde habitamos O sea para mí el territorio Donde habito De alguna manera es seguro En el contexto de que pues Vivo con mi familia Y pues desde allí Me encuentro segura Con mis vecinos Pues hemos tenido una empatía Y que les he ayudado Como a quitar esa barrera O ese estigma O ese pensamiento Patriarcal y machista Entonces desde allí Creería que son mis lugares seguros Para mi perspectiva Para todas, todos y todes Mis hermanes Quien me esté viendo Solo les digo Que si quieren ser Sean Que lamentablemente Aunque no nos apoyen En nuestra familia Pues nuestros sueños No se pueden derrumbar Y hay que empoderarnos A las nuevas generaciones A las nuevas niñeces Que quizá quieran Salir de ese caparazón Y romperlo Háganlo sin estigmas Enfréntense al mundo Sé que pronto De alguna manera Pueda sonar muy brusco Y que a veces No lo hacemos Por esos miedos Por esos temores Pero como ya lo dije Anteriormente El sector LGBTIQ Ha avanzado Que falta mucho Sí Pero ha avanzado Tenemos en la ciudad De Bogotá Cinco casas LGBTIQ Como lo dije Anteriormente Inauguramos La quinta casa LGBTIQ Que queda aquí En el territorio De Kennedy Donde pues Van a encontrar Un lugar seguro Para las personas trans Que de pronto Se encuentren desorientadas Simplemente un consejo Y es de que lo hagan Desde su perspectiva Profesional Que es pues Con un especialista De medicina Que evitemos Hacernos Como esos cuerpos Artesanales Que a veces Por el afán O por la misma Institucionalidad Hacemos Entonces Sí como que Busquen ese apoyo Y ese refugio El apoyo Para las personas Con experiencia De vida trans Está la fundación GAT Está memoria trans Que es liderado Por un grupo Administrativo De solo personas trans Pero en la cual Pues en el espacio Están chicos Chicas trans Y personas no binarias Me pueden encontrar En mis redes sociales Facebook Verónica Duarte Acevedo Instagram Arroba Verónica Duarte Acevedo En Twitter Arroba Verónica Duarte A Las primeras Iniciales En mayúscula Y pues allí En mis redes Pues bajo O publico Lo que pues Hago Yo soy artista También Hago Litzin Hago teatro Ahorita de hecho Estamos en un rodaje Súper muy lindo Que se llama Batalla de reinas Que es de la Casa colectiva Divas totales Entonces allí Todos los domingos Nos pueden ver Cada domingo Hay un capítulo Se estrenó Este 8 de octubre Entonces vamos Por el segundo capítulo Que es este domingo Y pues allí Bajo toda mi información Todo lo que hago Desde la mesa Desde el colectivo Divas Desde el grupo Artístico Diverso Pandora Entonces por allí Me pueden ver Cualquier consejo Cualquier inquietud Me pueden escribir Entonces Y que ahí Para todas Y todos Estoy Para cualquier consejo Cualquier inquietud De la población LGBTI Bueno me despido De este lindo Espacio Que es Kennedy Cultura En mi barrio Para todos los sectores LGBTIQ+, Para el sector De Techo Tiva Kennedy Que es un espacio Muy lindo Y que por supuesto Tenemos que sentirnos Orgullosos Porque somos La segunda localidad Más grande De la ciudad de Bogotá Continuamos con este Apasionante tema En este subespacio Llamado Kennedy Cultura En mi barrio Un podcast Donde la cultura Local Es la protagonista La memoria cultural De la localidad En la comunidad LGTBIQ+, Y para esto Tenemos una invitada Muy especial Ella es Camila Afanador Camila como estas Muy buenas Daniela Gracias Mi nombre es Camila Carolina Afanador Residente De la localidad De Kennedy Pertenezco a la mesa LGTBI de Kennedy Gracias por invitarme A este espacio De memoria cultural De la localidad Con énfasis En la comunidad LGTBIQ+, ¿Quién eres tú? ¿Cómo inició Todo este proceso De ser líder De esta comunidad? Bueno Esto Nació Digamos Como a veces Les digo A las amigues La curiosidad Mato al rato Bueno Sí Ciertamente Empecé a expresar Esta orientación Y identidad Durante la enfermedad De mi esposa Fue una época Bastante complicada Pues empecé Creando una página En Facebook Y pues ahí Se fueron dando Las cosas Consiguiendo amigas Compartiendo con ellas Conociendo sus experiencias Sus frustraciones Y todo ello Pues fuimos avanzando En el tema Y pues dejé mi casa Como para hacer Los encuentros Sociales Pues son encuentros Muy culturales Muy para divertirnos Para pasarla Bonito Libre de discriminación Libre De drogas Y con un ambiente Muy seguro Camila Cuéntanos ¿Cómo ha sido Este proceso? ¿Cómo llegaste A ser lideresa De esta comunidad? Bueno Ser como lideresa Pues no tanto Más que todo Como un apoyo Hacia mis chicas Que llamo The Closet Que son las Como las Más atrasadas En él En su expresión Identidad Pues allí en mi espacio Pueden vestir Pueden bailar Pueden expresar Bueno Yo creo que se sienten Libres Para adelantarnos Toda esta expresión Que ellas sienten Ya que Pues Siempre sufrimos De discriminación De los temores Que no podemos Expresarnos En nuestra casa Porque nos discriminan Sobre todo Yo digo Que la mujer Es muy tremenda Con este tema Pero yo también Me cuestiono ¿No? Que tal Que la mujer Le diga a uno Mami Amor Ya no soy él Soy ella Sí por favor Es una cuestión dura Pero no En este tema Ahorita la juventud Explora mal Su sexualidad Acepta muchas cosas Pues lo que yo No comparto Es como la La infidelidad Sabemos Yo soy una persona Como muy Comprometida Con mis parejas Tan así es que Mi primera Con mi pareja Mi primera pareja Fueron 32 años De así De conocernos Con mi segunda pareja Fueron 28 años De convivencia alterna Y todo eso Pero Muy Muy fiel A mis principios Muy bien ¿Cómo inicia el proceso? Tú ahorita me contabas Que inicialmente Fue por la enfermedad De alguien ¿Cómo surgió Y cómo evolucionó esto? Pues usted sabe Que pues en ese medio Y más en nuestros tiempos Pues está como muy De boga El tema De la comunidad LGTBI Pues empecé Como digo Creando una página En Facebook Y como Explorando Indagando Y empezando A compartir Con las personas Aunque este tema Pues no es nuevo Pues desde hace mucho tiempo Me atraía Pero Por los temores De que lo vean La discriminación Todo esto Exacto Entonces pues nunca me atreví Pero En la soledad De De mi cuarto Y pues ya aprovechando La tecnología Pues hubo Como una fluidez En el tema Y así fui Progresando En una ocasión Alguien de la localidad De Tengativa Me invitó A un evento Pues fui Y fue un encuentro De localidades De la comunidad LGTBI Y ahí conocí A los integrantes De la mesa LGTBI De Kennedy Los cuales me acogieron Y pues Hace un crecimiento Bastante bonito Con ellos También me vincularon Con otro programa Que se llama Divas Totalas Que es un grupo De expresión cultural Diverso En la cual He participado Ya durante cinco años Hemos hecho podcast Hemos hecho relatos Hemos hecho obras de teatro Nos fortalecen En varios temas Como la expresión oral La parte artística El baile Y pues todo eso Nos ayuda a crecer Y como vencer Un poquito Nuestros temores Y poder participar Con los demás Miembros de la comunidad Que bueno Todas estas actividades Son como un 360 Algo muy íntegro Así cuánto llegaste A la mesa A la mesa Yo creo que llegué Hace cinco años Bueno Y cómo has visto Esa transformación Como antes Y el después Por ejemplo De la mesa Cómo ha sido La aceptación También de la comunidad No sé Cada año O cada cierto tiempo Se suman más personas Cómo ha sido Este proceso Sí pues La mesa es diversa O sea En qué consiste En que participan Las instituciones Locales Y con apoyo También de instituciones Distritales Pues allí Existen Existe Es diverso Pueden participar Las mujeres Las chicas Los chicos Hay actividades Promovemos Las actividades De De marcha Como es la distrital Como es la marcha Del sur También hemos participado En En la marcha Y a Vicencio Algunos Se han podido Desplazar A los carnivales De Barranquilla Tan proyecto Hace un desplazamiento A Medellín En expresión De la comunidad LGTBI Humás Qué bueno Y cuáles son Esos beneficios Que tú crees O que tú has evidenciado Desde hace cinco años Que estás en la mesa Que ha traído Tanto para ti Como para el resto De comunidad Bueno De todas maneras Aunque no me gusta Como el término Que nos consideran Como población vulnerable Ok Y pues Dentro de la política Pública Está proteger A la población vulnerable Como son La comunidad LGTBI Cumás Como son Negritudes Como son Desplazamientos Qué mal le digo Sí En sí Se fortalece Mucho esos temas Y en lo Pues sí En lo personal Pues en tiempo De pandemia Recibí mucho apoyo De parte De las instituciones Las cuales me colaboraron Con mercado Cosas así Y también Se me ha facilitado Entrar a diferentes Proyectos Que tiene la La localidad Para el fortalecimiento Empresarial Como cuáles proyectos Pues tenemos En el primero Que me vinculé Fue para sacar Licencia de conducción En el segundo Fue uno que se llama Reconversión verde Que nos dieron Un apoyo Económico Para fortalecer Un emprendimiento Que tengo En el refugio Y pues ahorita Hay varios Otros Tres Proyectos Que están Para concluir Este periodo El plan de desarrollo Local Porque pues De todas maneras A pesar de que sale El alcalde Tanto distrital Como la localidad Las actividades Se prolongan Aproximadamente Por un año Y no se interrumpe Hasta que el nuevo Gobernante Nuevamente Haga su nuevo Plan de desarrollo Para el siguiente Cuatro año Bueno ok Y como era Camila Antes de llegar A la mesa Ay Dios Pues Camila Era muy tímida No hablaba No le gustaba Expresarse Ni mostrarse En público Ni nada de eso Pues como le digo Gracias a la mesa Y a divas totalas Pues he crecido En mi expresión Corporal Un poquito también Laboratoria Todo ello Y pues me atrevo A salir Pero más que todo Por eventos Así pues le tengo miedo Todavía a mi entorno Pero bueno Todo es un proceso Y ha sido un avance Sí ¿Cuáles son esos beneficios Que tú ya nos contaste Personales Pero de pronto Hacia otras personas No sé si tengas Alguna compañera No sé Con la que siempre estés Y que tengas Alguna historia Que contar De pronto En beneficio Hablando sobre El beneficio De la mesa Bueno No tanto como en la mesa Bueno Como le comentaba Creé en mi espacio Mi casa Un espacio Para las actividades Sociales De mi grupo Y las chicas Pues lo Lo bautizaron En el refugio Camila El cual Con mis propios recursos He ido fortaleciendo Como tener Como tenerles instalaciones Camila está abierto Camila está abierto para toda la comunidad El refugio económico Refugio de Camila Refugio de Camila Cuando una persona llega ¿Qué se encuentra? Pues una persona dispuesta a atenderla Acogerla Que se sienta en familia De hecho He acogido a tres personas Que llegaron En una situación Bastante Como difícil Para que se hospedaran Mientras Digamos Se lograban Organizar Y pues sí Ciertamente Les servís mucho Y pues ahorita Están Muy bien Aunque hay otras personas Que Pues es un poquito Complicado Ayudarlas Porque Necesitan De apoyo psicológico Ok Y pues en ese campo No soy tan experta Como para Aconsejar O orientar A una persona En esas condiciones Pues simplemente Le brindo mi apoyo Mi colaboración Como también pasó En época de pandemia Una chica Pues se sentía Muy sola En su casa Y pues ven acá Y de hecho Pasamos casi Dos meses En convivencia Y Y comunicación Con ella Hasta que Pues ya se fue resolviendo Todo este tema De De la pandemia Ya pudimos salir En una forma más segura A la calle Aunque con nuestras Protecciones Y cuidados Claro Y que bueno Que de pronto Pues tú nos decías Que Camila Antes era más tímida Y que sigue siendo Todavía que va En ese proceso Pero aún así Prestas tu apoyo E incluso Muchas de las otras mujeres También se sienten Apoyadas Y respaldadas Por ti Cuéntanos De pronto En qué eventos Que tú hayas participado Más te genera Como beneficio Como Felicidad Al recordarlo Bueno A mí me hace feliz Que las chicas Lleguen al refugio Y poder salir En comunidad A cualquier tipo De evento Como ha sido La marcha De Villavicencio Me encanta Me siento feliz Me siento plena Que no hay discriminación Ni nada Y cómo transcurre Una de estas marchas Por ejemplo Nos encontramos En Taladabas A las 6 de la mañana O a las 5 ¿Cómo transcurre esto? Bueno Inicialmente Pues planeamos Qué calendario Es la marcha En Villavicencio La programamos Puede ser Con salida de Bogotá Con un viernes Porque la marcha Se realiza Los sábados O domingos Planeamos eso Los organizadores De la mesa Pues tratan De conseguir Los recursos Ya sea Un recurso Para transporte O para alimentación Los demás Que vamos a participar Pues nos dividimos Como las tareas Quienes van a ser De logística Quienes van a administrar De pronto Una tiendita Quienes nos vamos A encargar De la cocina Y todo eso Y establecemos La hora de salida Pues tratamos De ser muy puntuales Las actividades Básicamente Son totalmente Recreativas Ok Continuamos con este Interesante tema En este subespacio Llamado Kennedy Cultura En mi barrio Un podcast Donde la cultura Es la protagonista Y bueno Donde podemos encontrar El refugio Camila El refugio Camila Está ubicado En la calle 49 a sur Número 72M Bis 72 Barrio Boita Primer sector Muy bien Soy 24-7 Bueno Camila Eso es muy importante Cuéntanos de pronto Alguna historia Que tú hayas podido Escuchar O de pronto En el refugio Camila O de pronto Incluso antes De la mesa O durante la mesa Que te haya marcado O a lo mejor Que valga la pena En este momento También Como recordar Bueno pues Hay que como En general Que muchas de las chicas Han expresado Su identidad Y su orientación Desde muy temprana edad Ya sea por la actividad Que tenía la familia Como hay una Chica que dice Que la mamá Tenía una Una miscelánea Y a ella Le encantaba Bajarle las medias La ropa interior Y irselas a colocar Desde muy chica Y casi la mayoría Han tenido esta expresión Desde muy pequeña Sino que Pues las cohibiciones Inclusive hay una historia De una niña Que la mamá La castigaba Vistiéndola de chica Ah como así Y para ella No era un castigo Me imagino entonces No para ella No era un castigo Nada Era una felicidad Claro Hasta que pues sí Ya Creció y todo eso Pero Pues ya con sus temores Y sus cosas Claro Y ya con el tiempo Tanto cuidarse Cuidarse Hasta que la pillaron Y ya La pillaron hace como Unos dos años Y eso fue el escándalo Para la familia Y todo eso Todos se rasgaron Las vestiduras Sí, claro Pero no Ya la aceptaron Y todas las críticas Que le hacía Para que fuera más femenina Pues ya las adoptó Ya Pues Totalmente Liberada mental Y físicamente Qué bueno Y tú crees que En ese sentido Por ejemplo Hablando de los niños Hablando de que Desde pequeños Empiezan a A explorar Este tipo de identidad O a decir Yo me identifico más Con este tipo De ropa O de expresiones ¿Tú crees que en la mesa Haya el suficiente apoyo Por ejemplo Desde esta edad? O ha llegado de pronto Tú me contaste De esa historia Pero cómo aborda de pronto La mesa Este tipo de historias Bueno la mesa Como tal A nivel institucional Pues tiene sus representantes Y quienes lo orientan Pero en el momento Tenemos Varias casas De De la comunidad LGTBI En especial Hay una que está En Kennedy Por el lado De CAFAN O sea El éxito Y pues brinda Apoyo Psicológico Y jurídico Para todas Estas personas Claro que Lo más importante Pues es la aceptación familiar Exacto Y que la familia Pues acepta a esta persona Y pues si De pronto puede ser Un error de una De Que sea por una curiosidad Por Que se yo Por un tema De Que se ve en los medios Que está como muy de moda De todo eso Pero no Allí se podría encontrar El respaldo Para estas personas Para definir Y orientar Su Su identidad Claro Entonces no es un trabajo O un proceso Solamente con la persona Directamente implicada Sino también con sus familiares Sí claro La familia tiene que estar Muy implicada Claro En este tema Porque Es como el núcleo Más cercano Que tenemos Y si no nos Logramos como Que nos entiendan Y que nos orienten Y tener ese apoyo Pues es un poquito complicado Aunque también hay una historia De una chica Que Pues ya empezó Que yo la conozca Hace tres años Y ahorita es líder En el colegio Donde ella Estudia Y pues ya llegando Ahorita próximamente A su mayoría de edad Pues ya está haciendo Su cambio De documento O sea Para que se reconozca Como una chica Qué bueno Pues es un camino A veces para mí Yo lo considero Un poquito Peligroso Porque como En todo lo que Concierne al tema De la juventud Estamos expuestas A muchos riesgos A muchos peligros Para nadie En secreto Que el peligro Más grande Que tenemos En este momento Es la drogadicción Refugio de Camila ¿Cómo se proyecta? ¿Hace cuánto lo tienes? ¿Hace cinco años? ¿Hace cuánto lo tienes? Pues así en firme Digamos que llevamos Como cuatro años Cuatro años ¿Cómo te proyectas Con el refugio Camila? Pues yo quisiera Que fuera un sitio De encuentro Y cultural Donde no solamente Nos dedicamos A la parte social A hablar de nuestras historias De nuestras cosas No Sino que se pudieran Programar Muchas actividades Por ejemplo Como tengo el apoyo De Del colectivo Divas Totalas Pues ahí hay Varias personas Que son Artistas Y nos pueden enseñar Muchas cosas Muchas expresiones Culturales Cosas como esas Y se pueden pedir apoyos Pero lo que yo pido Es que la gente Sea comprometida Porque a veces Uno se compromete Dice no Voy a llevar 15 personas Y es muy frustrante Que al momento Del desarrollo De la actividad Aparezcamos No más tres Entonces Pues no En este tema Soy muy seria Me gusta ser cumplida En todas mis actividades Que me comprometa Si lo vimos Bueno Camila Ya se nos está acabando El tiempo Entonces por último Yo quiero que por favor Así como la invitación A que se comprometan También a la invitación A que A todas estas personas Que a lo mejor Y se sienten solas A lo mejor no saben Que hay una mesa de apoyo No saben Que estás tú Con tu refugio Para acogerlas Invítalas a que A que lleguen A que Se liberen A que se desencadenen Y pues sepan Que no están solas Bueno Las invito A que participen En mi refugio Como ya les dije Está ubicado En la calle 49 Azur 72 Mbis 72 Barrio Boitá 24 7 24 7 Pues si quieren Mi número de contacto Celulares 301 423 4149 También por Facebook Me pueden seguir Como Camila Afanador Bueno Camila Muchísimas gracias Por tu tiempo Por ilustrarnos Son temas que A todos nos interesa Y que hay que Visibilizar siempre Bueno Muchas gracias Nuevamente Nos vemos en un Próximo capítulo Con temas más Interesantes Y bueno Adiós Gracias por la invitación Y estaremos pendientes De cualquier otra Invitación Para expresar Libremente Toda esta linda Comunidad Así es Chao 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 Agradecemos a todos Su compañía Y esperamos verlos En un próximo capítulo En este su espacio Llamado Kennedy Cultura En mi barrio Un podcast Hecho desde el barrio Para el barrio Y para el mundo Y para el barrio Y para el barrio Y para el barrio Y para el barrio